... Anoche se realizó una asamblea en Propin. Sí, anoche hicimos la última asamblea previo a las elecciones. Asamblea donde lo que se buscaba es el acompañamiento de todos los afiliados y realmente que quede confirmada la lista de precandidatos a concejales para este compromiso del 2017. Así que sí, se llevó adelante. Bueno, se contó con la presencia de varios afiliados donde se constató lo que ya se venía trabajando con el equipo de trabajo y con los distintos afiliados en reuniones previas, ¿no? Donde se habían hecho elecciones, eligiendo los candidatos varones, los candidatos mujeres, acordando los posibles acuerdos con el grupo del GEN y con el Frente Renovador Pinamar. Así que, bueno, se ha confirmado todo eso. Así que, bueno, estamos a la espera de la confirmación de estas dos agrupaciones, pero ya estaría definida toda la lista. ¿Y la lista cómo sería en principio? Mira, en principio los primeros tres candidatos, donde no hay duda, sería Roberto Delors, Gabriela Ferretti y Marcos López. Eso es lo que ya está confirmado. Y en el lugar número cuatro, si confirma la participación el equipo del GEN, estaría Cristina Malegni y en el quinto Matías Roa, en representación del Frente Renovador Pinamar. ¿Ellos estuvieron anoche? ¿Tanto sea el GEN como Matías Roa? No, ellos no estuvieron anoche porque anoche era nada más que de afiliados. De hecho, hay mucha gente que participa activamente de Propin y todavía no ha podido ser afiliado porque el proceso de afiliación a veces es engorroso y es largo. Pero bueno, no, lo que participaron ayer eran solo los afiliados al partido. Ellos han participado en otras reuniones donde hemos trabajado en conjunto, donde hemos acordado estos acuerdos, que bueno, falta la confirmación de ellos, que se va a esperar la respuesta hasta mañana. Y si no se procederá, bueno, a la aplicación de la lista y procederá a la firma de las planillas. En el caso de la negativa, ¿quién ocuparía el cuarto, quinto y quinto lugar de Propin? Ya se determinó todo, que continuaría la lista de abajo hacia arriba, o sea, el lugar hoy que ocupa el sexto lugar, que es Lourdes Villegas, pasaría al cuarto lugar y el séptimo, que está Eduardo Fantini, pasaría al quinto lugar. Y así subiendo toda la lista en su totalidad. ¿Qué pasó con Martín Bioti? Martín decidió que este año no va a participar de la lista. Sí, obviamente va a estar dentro del frente, como lo estoy haciendo yo, que tampoco participó de la lista. Pero bueno, tenía una diferencia en cuestiones de cómo se había elegido la lista. Así lo manifestó y dijo que iba a participar, iba a acompañar, de la misma forma que lo hago yo, pero sin este año tener una exposición mayor en la lista. Y bueno, sí vamos a ser un soldado más acompañando a todos los candidatos. ¿Cómo se eligió la lista? Se eligió por votación de todos los afiliados y la gente que participa activamente del equipo de trabajo. ¿Y qué pretendía Martín Bioti? No, 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 la verdad que no te sabría decir definitivamente en qué. O sea, pero fue una, por eso, fueron pequeñas diferencias, más motivos personales, entiendo. Pero bueno, la verdad que lo importante es saber que está, que es parte, que nos está acompañando y que va a ser uno más de los que va a salir a caminar la calle. Uno de los fundadores de Propin, básicamente. Totalmente, uno de los ejes fundamentales, o sea, fue el mentor junto a Beto Cox de esta iniciativa de Propin. O sea, fueron de los dos que iniciaron y empezaron a juntar voluntades, nos empezaron a sumar. Me sumaron a mí, lo sumaron a Guillermo, a Roberto Lord. Y poco a poco se fue sumando toda la gente que hoy hacen un gran equipo de trabajo y de lo cual estamos orgullosos, ¿no? Está en la esquina de Joy Constitución, ¿por qué? Mirá, hoy porque estamos haciendo el primer contacto con la gente, acercándonos a puerta de unas elecciones. Y bueno, el motivo es, como estamos juntando las adhesiones, es estar acá también y bueno, charlar un poco con la gente, compartirle cuál es la lista que se ha consensuado entre todos. Y bueno, empezar a caminar esta campaña 2017, que bueno, que en nuestro auditorio es importante para Pinamar.